Amigos, amigas del canal, bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo donde unas inquietudes que yo tenía las vamos a despejar hoy. Esto por aquí y luego esto por aquí unas cosillas que como ya he estado anunciando, vamos a empezar a pescar finos. Y lo de pescar finos no es pescar después de hacer aerobics o 25 kilos menos, es pescar con unos montajes un poco más digamos cuidados y un poco más menos buruzcos. Entonces, ¿qué es lo que he comprado? Pero esto va a ser para otro vídeo ¿vale? He comprado un lector, como podéis ver parece esto la cola a una rata. Esto es digamos como si fuera emula un alga ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues intentar camuflar el primer metro de línea ¿vale? Vamos a intentar de que nuestra línea pase desapercibida. Luego después he comprado un fluorocarbono ¿vale? 100% fluorocarbono de la marca Capo One o sea de Decathlon. Y vamos a intentar vamos a intentar hacer un montaje con fluorocarbono ¿por qué? Porque el fluorocarbono como pone aquí es invisible bajo el agua. Esto más esto vamos a hacer que nuestro montaje sea más digamos menos llamativo y pase más desapercibido. Y luego después los carclips barres estos los he comprado a la marca Starbucks, de Córdoba también los hay, y venden el alicatito. Pero el alicatito vale 19 pavos creo, 19 pavos. O 20 euros. Con los que yo tengo creo que me voy a apoyar. Entonces voy a probar a hacer un montaje pero esto ya los vamos a dejar para otro vídeo ¿vale? Con mi empecilamiento de los oilis, con los que hice la otra vez de fresa que probé en el vídeo de Jarrahman, los he observado y están metido en su terrina, no es verdad que no lo da el aire, pero están que ahora mismo intactos todavía y hace ya varias semanas que los saqué del congelador y van bien. O sea, van a coger bien. Como soy un chico muy inquieto, nomás, cuando me presiento siempre lo digo al bañil y pensador. Y yo he pensado, viendo un poquito al decathlon hoy, he ido al decathlon hoy, a comprar unas bodas para hacer un cepadero, que vamos a hacer una semana de concurso. Y me he dado la vuelta y he visto estos. ¿vale? Estos son en godos. Godos parfaites, en godos ¿vale? Y según por aquí, para carpas. Y digo yo, si yo cojo esto, y lo uso como harina base para hacer boiling, darán resultados, ¿no? He comprado el que ya habéis visto la otra vez, el helicóptero de piña, ¿vale? Y esto más esto, más la parte guillida a alguien le tenga que añadir de más, la parte sólida simplemente voy a añadir esto. Voy a hacer hoy, voy a hacer unos boilies de piña, usando de base el engodo este, que es de decathlon, que vale, ¿no? 29 céntimos y trae un kilo, con el remojo de piña. Había uno también que era de queso, no sé, no lo pude leer porque no voy a abrir el paquete, pero ponía queso, a 99 céntimos. O sea, que si esto da resultados, creo que nos vamos a ahorrar mucho dinerete, en el tema de preparar bolas para angola. Y sobre todo, seguiré probando las que hice la otra vez. Así que nada, chavales, me voy a poner manos a la obra, ¿vale? Los voy a preparar y a ver que éstas salen, ¿vale? Y si da resultados, pues mira, hemos descubierto algo que yo creo que es útil y barato. Y, hombre, a la hora de preparar gran cantidad de bolas, nos va a salir muy rentable. Os vemos el vídeo, ¿vale? Luego, luego nos vemos. Pues para empezar, cogemos nuestro engodo baratísimo de decathlon. Cinco huevos que nos va a hacer falta, porque vamos a hacer medio kilo nada más. Vamos a coger un chorrito de chacadina, pues ponme el baúdo de los recuerdos. El góster de piña colada, también del decathlon. Y un chorrito de girasol. Con ayuda de nuestra báscula chinensis, vamos a pesar hasta medio kilo del engodo. Los cinco huevos, vamos a dejarle la cáscara detrás de ellos. Y un chorrito de sac harina, por no lo recuerdo. Luego, después, le echamos un buen chorrazo del góster. 35 mililitros de aceite de girasol. Siempre que llegas a casa, me pillas en la cocina. Embadurnada de harina, con la mano en la masa. Pues nada, le vamos echando el mejunje aquí a la parte sólida. Iremos amasando a poquito a poco. Sacamos una masa uniforme. Quiere decir, una masa con la misma forma. Sacaremos nuestro espíritu de churrero. Y usando el tomaco, haremos los churritos. Después, a nuestra tabla de boilies. Como último colafón, los coseremos. Y los pondremos a escurrir. Que pierdo todo el agua. Dos mil años más tarde. Bueno, pues ya he terminado con los boilies. Ya están todos cocidos. Como podéis ver. La verdad es que tienen una pinta bastante natural. Las cosas como son. Los voy a poner a secar. Una vez que estén secos, le voy a dar también un par de congelador. Y voy a sacar unos cuantos. 10-15 boilies más o menos. Para hacer lo de marra. Echarlo en un botoncito con un poco de remojo. Y que absorban el olor y el sabor de la piña. Probar. Ignorar. Y esperar resultados, ¿no? Lo que sí cogería. Lo que sí cogería. Que lo voy a coger. Para que la repugnancia. Lo que sí cogería. Y le daría un paso por la turbin. Es un poco. Es un poco vasto, ¿no? Pero vamos. Luego la bola. La verdad es que tiene un aspecto bastante natural. Y bastante bien. Pero ya os digo. Que lo quiera más fino. Pues le damos un toque con la turbin. Y listo. Espero que os guste. Dale a like. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Lo que os quiero recordar. Que estamos cercanos a los mil suscriptores. Y va a haber sorteo. Va a haber sorteo. Pero esta vez voy a intentar hacer algo un poquito más... Más meón. Más meón. Como se dice en mi tierra. Y nada, amigos. Cuando lleguemos a los mil. Pues hacemos nuestro sorteito. Y nada. Y nos vemos por la orilla. Venga. Hasta luego.